Ya llegamos a carretera Mira las luces Mira las luces Y el coche por dentro Por fuera mola Pero por dentro mola muchísimo Este coche hay que conducirlo por dentro Una gozada, una gozada Muy buenas en YouTube Estamos en Forza Horizon 4 Y después de los Game Awards Visteis que se anunciaba el coche de Cyberpunk 2077 Para el juego Lo he estado buscando en el DLC He buscado el DLC en la tienda Por todas maneras si no me salía nadie Ostras que raro Me voy a meter en el juego a ver si lo consigo encontrar Pues bueno Estamos aquí justo donde Lego Y tenemos que ir aquí Vale Aquí nos sale Night City X Punto X Ambiente callejero Así que vamos a dirigirnos hacia allí A por este A por este coche Evento coche especial No sé cuánto tiempo durará la verdad Dentro del juego Pero vamos Vamos a poner Así que vamos con nuestro Chevrolet Hacia esa carrera callejera He quitado el tema de música Por el tema copyright Que puede ser que nos la líen un poco Vale Pues eso no suena nada Solo suena el vehículo Está a 4,2 kilómetros Y vamos allá No No At the roundabout Take the first exit Voy a ir despacito para no tener en ningún parte Ahí siempre corro como loco La verdad, cuando estoy jugando Vale, está aquí Ya pensaba que nada, está recta ya Muy bien En la callejera NightCity.ex Crear eventos. Vamos a ello En solitario Vamos a coger el Lamborghini Centenario Hasta que salga Vamos a coger Vamos a coger Ahí viene, ahí viene La subidita Giro a la derecha Ve como todo, eh Como zumba el coche Despacito Si vamos delante Vamos despacito Ay, que la lío No tengo el retroceso puesto, eh O sea, si la cago, la cago Y tengo que empezar el principio Buah, todo bien todas las tiendas Lina recta Va a ser que me coja Me coja rebufo ya O me pego con algún coche Hostia, viene, viene, eh Venía, venía, venía Venía, venía NightCity completado Legendario Cuadra VTex Desbloqueado Lo hemos conseguido Vamos a coches Coches Aquí está Sí ¿Habéis visto los tipos de carga con CSX? Es lo que hay, eh Mira, mira, qué guapo Mira, qué guapo Vamos a darle caña Hostia Le hacía que traía el juego Todavía no lo he probado Tira el pan Madre mía Pero si ya parece que estás en el juego, eh Y como luces por favor Hizo 4 Madre mía, qué guapo Me he metido una de horas ahora aquí en serie Xbox Series X Yo juego en Xbox One En la primera Y ya me parece increíble el juego Oh, no sé Se nota muchísimo la diferencia Sobre todo los tiempos de cargar Mira que la cámara esta no me gusta, eh Pero en este coche Tiene algo especial Un tractor Esta es la que suelo usar yo Va, 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 va Genial el coche, eh Oh, no sé Lo, no sé Lo, no sé O, 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 o voy a ir a un sitio lo que está haciendo va a ir el resto yo voy a un sitio chulo vamos a ver como está la coche vamos a hacer una foto chula bueno pues esto es el coche cyberpunk en forza orción 4 que lo podéis obtener pues sin ningún totalmente gratuito con forza orción pues os metéis, hacéis esa carrera y lo desbloqueáis y bueno pues podéis hacer sentir como en cyberpunk si lo estáis jugando y encima os metéis luego el coche de forza orción aquí otra vez pues como si no salierais de cyberpunk espero os haya gustado este vídeo, os haya resuelto la duda por si acaso si no encontraréis el coche y queréis tenerlo bueno pues os sirvo de ayuda y ya sabéis, darle like, suscribiros para más espero en el próximo, hasta pronto ¡Gracias! Gracias por ver el video.